A todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Muchísima gente dentro del área, realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. Hace un corte de jugada espectacular. ¡Hace un pie de gol! Esa no era una pelota de nada fácil. Estuvo muy bien al atajar. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Qué gran pase largo! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper en insoportables en los héroes. Y la lanza hacia adelante. ¡Aquí es la posibilidad! ¡Qué brazo! ¡Eso hiciera el fútbol! La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Este gol leyó el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante La maneja en largo Mete así la pelota Abre el campo pero como pensaba que la iba a alcanzar No más al descanso En particular a Martinole Su actuación me ha gustado muchísimo Estoy seguro que a sus aficionados también Los jugadores estarán muy contentos por el resultado La cuestión es si podrán mantener esta ventaja 1 a 0 al descanso A ver el complemento como se ponen las cosas Ya estamos en marcha en la segunda mitad La diferencia es de un solo gol Cain 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 Notable Enorme el portero No era un tiro fácil pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero Así que el único gol del partido marcó la diferencia 1 a 0 el marcador Será de manos Sale el balón y llega el momento de hacer cambios Coman Se suma a las acciones para inyectarle ritmo al partido Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo Y va para adelante Coman La mueve a su derecha Kimmich Qué habilidad Este muchacho ¿De dónde salió? La ha recuperado La alternativa ahora pasa para ellos Qué bien defendieron Vio el peligro Y lo terminó sacando Busca su delantero Qué jugador Madre mía La manda dentro de la No bueno La cabeza de este equipo Parece un martillo Cabezazo desviado Que no pasó nada Estaba enfrente de la portería Y todo mundo Compañeros de extraños Esperaba que anotara Últimos detalles Y está por ocurrir un cambio Parece que el árbitro por fin dará luz verde a la doble sustitución Eso puede significar un replantamiento de estrategia Y la ganan de vuelta Tiene un largo trazo hacia adelante Recibe el balón ¿Se le está la buena o no? Y despeja del peligro inminente Ese balón está largo Los defensas hacen su trabajo Y aleja del peligro Ahora tiene el centro Qué cabezazo desviado El guardameta responde con autoridad Este no es una cajada Cualquier ¡Pitón, pitón, pitón! ¡Pitón, pitón! ¡Pitón, pitón! Han ganado por la mínima Y eso se lo debe principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Si vean Martirelli Pues lindo, lindo el juego No fue Pero al final Cumplieron con su chamba Y eso es lo que importa A nombre de Luis García Cristian Martino Y les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Doctor García Un placer como siempre Aprecio sus palabras Señor Martirelli Gracias